¡Suscríbete al canal! Es la nueva supervisora. Hola. Encantado. Hola. ¡Jefa! ¡Eh! ¡Piedri! ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Sabe qué dicen de la unidad dos? ¡No se va! ¿Qué tal en Lesalim? ¿Cómo sabes que vivo allí? Que son los reclusos los que controlan a los supervisores. ¡Eso no es justo, a un maestro! ¿Qué os pasa? No soy tonto. Sé que pasa algo. Jefa, ahora que me voy, ¿tu vecino ha captado el mensaje? No tengo ningún problema con usted. Sigue sin entenderte, última vez que te lo digo. Tranquila. Córcega es pequeña. Seguro que nos vemos. ¿Tu marido ha conseguido ya una plaza? Necesito información. Quiero la fecha del próximo permiso de Rosie. El día que sale. ¿Te gusta su trabajo? A veces es duro. A veces me canso. ¿Y tiene relación con los presos? ¿Eres la supervisora? Sí. ¿Y suele ver a los presos fuera del trabajo? ¿Me habéis seguido? Sí, claro. La isla es pequeña. Tengo a los niños. Y yo un problema. Te daré un consejo. Pasa desapercibida. Es este. Nos esforzamos, pero no lo identificamos. Esperé. ¿Vuelva atrás? Conozco a esa chica. ¡Suscríbete! ¡Gracias!